Buscando un florero Para poner mis flores Busco un florero Entre esas de mis compañeros Buscando un florero Habrá otro en alguna otra parte No, ok Continuamos desde donde me quedé la última vez Y esta es En esas pizarras que ven ahí Este Ok, no hay aquí Por donde estaba aquí había otro Estoy seguro Ok, aquí está Ups, perdón Podemos irnos, se me olvidó hacer algo en el video pasado Pueden ver estas cosas Aquí, su tu otro yo Nunca nos hemos conocido, pero este es nuestro destino Independientemente, estén cuidándote Ese otro yo Biblioteca No lo conocen Creo que es el chico O algo así Bien, este salón debería estar un montón allá a la derecha Oculto Lleno de agua Obtuviste un bate Ok Entonces vamos a ocupar el bate Porque Se me olvidó hacer algo aquí Entonces ahí encontramos el bate Y con eso podemos subir Por aquí Vamos a usar el bate Para Si no, cosa impresionante Destruir Mucho presupuesto para hacer una animación Ha servido algo el fluero Tuviste ya de la sala de emergencia Entonces Ahora ya podemos hacer las otras cosas Supongo Aquí entre los objetos Es esta Pero no sé si es la que necesito Para este momento Así que voy a dejar esto aquí a un lado Vamos a seguir Bueno, el baño de hombres o mujeres No sé Debería haber entrado aquí desde antes No me siento arde de fuego Ah, sí, este es el cuarto Oh, no Oh, no Ah, alíjate Óltame Toma, ayuda Toma No Tengo que salvarla Nítrogo para distraerlo Un bate Supongo Oh, no Sótame ¿Cómo te atreves de hacer esto a Sótame? Toma esto monstruo Una bomba nuclear Oh, Sótame está muerto Perdón por no poder salvarte Ah, este es el otro güey No, este es un güey random De hecho Este es muy hértigo ¿Y está a baño? ¿Puedo entrar a este baño? ¿Por qué no puedo tocar? Hay un baño aquí Algo así se puede hacer Yyyy 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 Este es el baño de hombres ¿Qué estaba haciendo Otto en el baño de hombres? Aquí entramos al baño de mujeres Y Escuchan a alguien llorando Esta parte es algo difícil Ah, lo que hay que hacer aquí es No me acuerdo cómo era No era ese Creo que era este Pero que había uno que sí se abría Ah Yo le aseguro que había uno que aquí sí se abría Ok Ok, entonces ahora Flusean esta cosa Tiro la palanca así Y ahora aquí va a aparecer una onda Esta parte es algo difícil El chico de guardar aquí Ah, no puedo guardar No puedo guardar No puedo guardar aquí Ok, más tarde lo hago ¿Qué es este cuarto? Oh Eran zombies Esto es nuevo Esto es nuevo de hecho Continuar En serio Eso no estaba antes para nada Así que todo el juego está diferente Aquí Esto no es igual a la anterior Niña colgada Ok Algo está viniendo Me escondo, ¿verdad? Esto es nuevo En serio No me acuerdo Ok, me acuerdo de ese loco Pero no me acuerdo ¿Qué pasaba aquí? Esa hora aquí antes Debería haber un diálogo Ese tipo estaba cargando una motosierra Tiene bastante indefensa Si ese tipo viniera detrás de mí Ok, creo que ahorita Es que va a esta parte Ayuda Yoshino Nada le importa Yoshino Puedo hacer el ranking De los mejores números De la 4 Sí, esta onda Lo vamos a ocupar Para más tarde No acerquenle ese teléfono Porque le va a dar un paro ¿Qué es esto? Sobre sala de mandrago Las raíces producen sal Por lo tanto No se puede controlar Entre las secondidades Se enfadran Si lo encuentran Mientras están despiertos Así que intenta hacerlo Cuando están durmiendo No intentan usar esa cosa Vienen a estar esa loca No, no De control Nada le importa Esa cosa Una cápsula Bastante grande Para uno Oh, esa animación Es nueva Y aquí No, un refrigerador roto Esta está loca Oh, es mi chance Ayúdame Ayudarla Ayudar Claro Me gustaría ayudarte Pero tú siempre Estás burlándote de la gente ¿Qué hay con eso? Si prometes no abusar De la gente Nunca más Entonces estaré dispuesto A ayudarte Está bien De modo claro No la ley de nuevo Ayúdame a salir de aquí Lo ha regresado Así que no te... ¿Quién? Ese güey ¿Qué? Está aquí Oh, shit Sí, yo creo que bien Estoy muerto De esconderme en alguna parte No, no puedes esconderme Porque hay que caer Un grande hombre Con un estómago desagarrado Por eso que puedes Esconderte dentro Esconderte sí Si fían arriba El güey se estaba acercando Así que es como Una cosa de tiempo Por favor No me descubran ¿Qué es el ruido? No Atentate tú Ok Ya mataron A una chera Ya mataron A un güey Eh, ¿qué pasó? Aquí había un cuerpo Parece que el monstruo se ha ido Eww Estoy fuerte de sangre De la arma en algún lugar ¿Qué pasó? Ups Me olvidé completamente De salvar a Yoshino Mi cara de ahí Me vale mucha madre No toquen eso, güey Ah, no, esperen Apérdenlo ¿Se activó la cápsula? Sí Eso es una mandrágora Entonces La mandrágora Lo va a seguir Entonces Lo que tienen que hacer es Hacer que lo siga Por aquí Y después suban por aquí Para que la mandrágora Se tope con No, 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 no Con la mesa Ok El teléfono la mata Por un ruido o algo así Y ahora que ya está muerta Se ha desmayado Cosechar sal Sí Entonces ahora ya tenemos sal Tendrían que haber leído La cosa de sal Aquí Antes esto estaba En la biblioteca Igual También hay que abrir Una cosa allá atrás Donde está este corazón ¿Qué es este corazón? Un corazón flota Dentro de la cápsula Debe ser el de misado Es el de misado Pero vamos a ir ahí después Y ahorita hay que Ir a hacer otras cosas Hay que ir a bañarnos Para eso Aquí Qué bien Ok, bien Me falta un aula más Este ¿Cuál era esto? Está lleno de sangre Creo que el güey Aquel se vino a lavar Este Bien Ahora Tenemos que subir Ah bueno Aquí abajo hay una cosa Ya mostré esto Bien Entonces Estas tumbas Son de gente Que ya está muerta Tumba de Saotome Tumba de Yoshino No lleva nombre Y esta otra Tumba no lleva nombre Entonces algo así La gente que estaba muriendo Ahora nos metemos Y aquí hay algo Rocas Izquierda Derecha Entonces Aquí venimos Y No, no rocamos el camino Pero como golpe duro No puedo decirlo así Con mis propias manos Bien Por eso tenemos un bate Ahora Golpeamos Golpeamos Ok ¿Para qué sirve esto? Porque aquí Golpeamos Y Y Eso fue Ya podemos O sea no importa Para qué lado Simplemente salgan por ahí Y ya está Un hoyo Claro es tan fácil Me interesa este hoyo Ahora si ustedes Ah La regué La regué Si ustedes leen ese texto Ahí dice Tráeme sangre O algo así Entonces ahora que estamos Ciertos de sangre Esto se convierte en sangre Ya no hay Ya no hay problema Y parece Pups Pero es un hoyo Entonces ya no podemos Leer el texto Pero algo así Así que no hay problema Ya estamos limpios Y ¿Qué es eso? Vamos a encontrar una parte Y una chica Misao Te encontré Un poco Supongo Te encontré un poco Aquí estaba la cabeza De Misao Oculta No sé por qué Estaría ahí Pero ya está Y vamos a continuar Con nuestra historia Así toda linda Ojo Ojo Acá Arriba Esto es lo que había que hacer En esa fuente Cosa Pozo Ya no podemos ir Justo aquí ¿Qué había que hacer ahora? Bueno Ya entré aquí ¿Verdad? Ya hablé con ella Oh sí Claro Claro Vamos a volver A hacer el de ¿Qué hablamos tanto profesor? Quiero robar tu ropa interior ¿Quién? ¿Quién había esta estúpida carta El profesor Sota? ¿Qué dice el final? De los favoritos profesor Hay acá ¿Qué dije? Vaya Te hablamos de Sota Nadie le importa Nadie le importa Sota Nada fuera lo común Excepto porque estamos En el Nada especial Nadie le importa Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Pregunto yo Bien Dicimos esto Entonces hay que ir al otro lado Por aquí abajo Hacia arriba Aquí Entonces la cosa biblioteca Ya nos dijo Qué cosas Bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Equipar la sal Por aquí Entramos y Y niña Y vinimos otra vez Y Y es infinito Así que Por aquí Colocan sal Aquí ha derramado la sal Parece que el espíritu maligno Se fue Cuando vienen aquí Oh Parece que hay algo así Como un espíritu maligno Random o algo así Entonces pasan por aquí ¿Qué es esto? Muerto Oh ¿Qué dice aquí? Nadie me escucha tocar Ok Alguna cosa En una mesita de estas Ok ¿Qué es esto? Ah, voy a guardar Porque quiero ver Uh, hay un piano Tocarlo Sí Soy tan talentoso Ups No lo debí tocar Eso fue de Dexter ¡Quién! Chau Tocato 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 Gracias.